Cuenca es la tercera ciudad más grande del Ecuador, con más de 400.000 habitantes. Es una ciudad para recorrer caminando y así conocer sus tradicionales calles adoquinadas y bellísimas casas coloniales. Hola amigos, mi mundo, yo soy Lucy. Les voy a mostrar mi escuela, la unidad educativa Ignacio Malo Tamariz. Venga. Aquí está el mural de Primero de Básica con el nombre de la institución. Aquí veremos a un grupo de niños que están practicando la lectura. ¡Hola! Hola. Ahora vamos a entrar al laboratorio de computación donde están mis compañeros. Vengan, les voy a mostrar. Hola amigos. ¡Hola, Luz! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos haciendo los tabacos! Vengan, por aquí les voy a mostrar mi computadora. Aquí están mis compañeros de computadora. Aquí les presento a Juana y a Evelyn Sánchez. Aquí está la biblioteca de la escuela. ¡Venga!